Quiero que se escuche en mi reggaetón 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 Quiero que se escuche que ahora mismo retumbe Quiero que lo bailen, quiero que les guste Quiero que se oiga a nivel internacional Pausar un ritmo mundial Una nueva era, una nueva generación Tomando un ritmo y control En esta canción como un poco de dancehall Como un poco de dancehall Báilalo, báilalo Que se escuche mi reggaetón Báilalo, báilalo Que este es mi reggaetón Báilalo, báilalo Que se escuche mi reggaetón Báilalo, báilalo Que este es mi reggaetón Así es mi reggaetón Difícil estar en pao Que vamos a causar una explosión Me pidieron reggaetón Pues ah, como no La pista la matamos rapidito, lento Un poco de dancehall Esta es la evolución de una nueva generación Así está lo señor Como Angel J, Iván y Franklin Junto al máximo creador You heard it? Quiero que se escuche mi reggaetón 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 Pues subele volumen Que el bajo retumbe Que se escuche en todos lados Esto es lo que suble No te preocupes Que suene en la radio En tu carro Hasta en los autobuses Esto no te aburre Esto solo fluye Haciendo diferencia en lo que construye Al genero burbano estamos prendiendo las luces Escúchame mientras conduces No lo vayas a cambiar Sonando The Twins Sonando mi reggaetón Pipi Pa 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 Polo en tu ringtone Recuerda que esto es A otra dimensión Si me piden reggaeton, yo le doy, yo le doy Estás cantando en forma de explosión Si me piden reggaeton, yo le doy, yo le doy Seguiré cantando con The Twins en acción Si me piden reggaeton, yo le doy, yo le doy Estás cantando en forma de explosión Si me piden reggaeton, yo le doy, yo le doy Seguiré cantando con The Twins en acción Que se escuche en la esquina, en la radio y en la piscina Que le escuche en la vecina, todo el día Hasta el otro día, solo en el guía Hasta que revienten las bocinas, no hay liga Porque este es mi reggaeton Con mucho flow Formado el vacilo Súbelo, súbelo Porque este es mi reggaeton Con mucho flow Formado el vacilo Súbelo, súbelo Le tiramos un poco de hold dancing Ando con Jirvin y Barrio Franklin Haciendo diferencia en lo que se pide Y esto no impide que sea un nuevo talento Aquí no se come cuento Este es el momento de que se escuche esto Si no me texto eso me conecto Yo sí que no miento Quiero que se escuche en mi reggaeton 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 Manorripa, 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 manorripa Manorripa, manorripa, manorripa xxxx Si tu sabes como eres ya 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 ¡Gracias!